Hola hola que tal bienvenidos a otro emocionante episodio de transformers devastation y todo está devastado como lo dice el juego ya tengo que ir al punto naranja dicen ah ya supongo que ya tengo que entrar por ahí por ese tubo vamos 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 no hay nada más para sacar aquí y revisar no con esa arma pero bueno ok vámonos y esto es destruible recoger en ergon huele como en ergon uuuh forma volatil de ergon ok es en ergon explosivo ahí va pum tomo otro pum au bien ah ahi uuuh que? pero que? a ver uy casi estoy que me muero solo estoy lanzando cubitos rojos es todo a ver ahi no chuta oye estoy preocupado tengo hp bajo a ver voy a intentar por aca rum ya tengo que recoger cosas porque si no voy a morir y no quiero a ver ya yo vengo de aquí hay algo? no semáforo me da algo? no me da nada el semáforo demonios mmm bueno en todo caso no he hecho mucho avance he hecho de examinar si es que hay algo no veo nada uuuh weu ah no no pensé que era un auto pero no es el pasto que se van de confundir autos con el osea pastos con un auto y aqui que hay? oh uuuh uy bruguin tirizanti ah no pero eso es ok ah estos son buenos no no me hacen nada 1,2,3,4 eeeh falta uno a ver se ha quedado ahí ya por lo menos me recupero un poquito uuuh que encontré por aqui salir ah ok esta es una zona nueva? o que onda? mmm interesante pero no creo que pueda pasar por aca o si? algún mensaje? algo? no? puedo destruir estas cosas? a ver misiles básicos ok a ver pum ah si puedo oh simplemente puedo andar con cuidado total andan en horizontal voy a romper esto chuta yaaa sigamos uuuh a ver voy a tomar este auto lo aviento uuuh hay nargon bien estamos estoy explorando nada mas quiero ver que uuuh allá hay mas cosas yay estoy juntando cosillas jeje es una zona secreta o tal vez mi tan secreta pero para mi es es como mi 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 oh oh ok a ver tengo los misiles no? ahí va un misil pum murió oh hermoso pum ah ahí pum chuta ahí y ahora hacemos hacemos como hot wheels ahí wuuuh y luego wuuuh y luego wow ah es que puedo volverme ok 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 chuta ah esto es malo donde estoy estoy mas perdido que chuta no importa no importa no importa todo esta bien todo esta bien pum me exploto ah 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 no no espera ah que hay uno ahi oh ok chuta no lo habia visto no ahi pum bien luego a ese pum uy bueno es misil el lanza misiles es la hostia tío a ver de ahi pum jaja falta ese de ahi que todavia no lo agarra ahi si fire yey y ahora esto supongo que tengo que a ver vamos rápido y pum hermoso inventario oh mira cuantas cosas ok creo que es todo de aqui wow wow de donde llegue chuta ya me volví a perder ah hermoso ah no no ya 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 recorté donde estaba ahí entonces aquí wait queda uno mas donde a ver esta parte no la habia visto oh eh eh palé ah oh oh aquí hay mas cosas oh oh por dios oh por dios oh por dios oh 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 ay ah en serio falle damn it este le dirigiró ah este le dirigiró hermoso chuta ya 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 ahí se va de nuevo ja ja cápsula de velocidad wey que onda con esto a ver objetos restablece 50 ah una pota ok una full restablece energía kit potencia ok reparar no ah esto esta dividido ya esta entre mejoras aumenta temporalmente los ataques al 100% escáner cápsula de velocidad aumenta de velocidad en uno oh super ok que mas estado no ya osea puedo ir mejorando a mis autobots boom ok ahora que me fijo como que no es muy brillante ahi va oh le di ahi va ahi va ahi va rayos restaba a cantarle así al tiro pum eso que mas ya podi ahi wow wow falta ese que esta volar en circo hola mis ordenes son volar en círculos y patrullar pero no le voy a dar no le voy a alcanzar ah espérate no 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 quizás no es aquí donde debería estar pero quiero explorar ah chuta ok a ver uuuu uuuu opa dos tres y pum uuuu uuuu oh toma 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 hermoso a ver la tengo que transformarme y vestirlo ahí pum ok murió siento igual que me estoy alejando mucho de 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 mi camino debería de volver o sea que hay acá oh me estoy regresando no me estoy regresando ok ya 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 basta basta de 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 explorar espérate pero si me estoy regresando puedo ir por acá eso me dice el mapa oh pero llegué otro llegué por otro camino oh ok y ahora glories optimus es una llamada de esos insecticos dirigiéndolos hacia 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 haciendo cálculos matemáticos me viene al control oh que le pasó sáquese mi carro me espera optimus pero esta vez no dejaré que me sigas ahí te ves oh ok vamos no puedo acelerar creo wow atraviesa acelerador ok ya tengo que pasar por esos circulitos o sea ese ese no ese si ese también ya te alcancé hola boom a ver megatron no huyas ah lo alcancé toma se arrancó vamos 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 y venga toma que bonito vamos ah espérate perdí que ese oh oh ah perdí un un acelerador toma oh rayos no tengo que hacerle combo si o si si no oh chis vamos 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 que se nos escapa chuta confundo confundo los aceleradores con los poderes al revés confundo sus poderes con aceleradores perdón ¿dónde se fue? no no se fue aquí ¿cierto? ¿lo perdí? ay no 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 damn it a ver ¿a dónde se fue? mmm por ahí anda wow ay se fue por la derecha ah genius ¿lo perdí? aquí ocurrirá aquí ah megatron me esperó oh que buena onda es hola venimos a oh 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 y comien salva pelea en los rings toma y pum oh rayos wow chuta hora de lanzar mi poder pum ¿qué? oh hermoso el escudo es invulnerable ante cualquier todo genial espera que termine de usar eso pum otro más uno ah si lo perdí eso uno ah no tengo que hacer otro combo es que no no me sirve ahora sí ah lo confundí ataque en vestida ¿cómo es eso? ah no no son dos vestidas diferentes ya eso oh oh uy 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 oh me mató chuta pero bueno continuaremos esto en el siguiente episodio de transformers devastation con la revancha de sideswipe nos vemos en el próximo videito y que les vaya bonito bye bye un saludo para Joshua Pueva MC Gamer Ángel 121 J Samuel Romero G Fire y Matías Espinosa Urrea recuerda que los primeros en comentar este video recibirán saludos en el siguiente episodio soy Optimus Prime y debes suscribirte a este canal un saludo para los primeros en comentar este video ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!